Bueno este video es para todos ustedes, si tú tienes más de 100 dólares ahorita mismo invertido con Shiba Inu entonces vamos a ver cuánto tendrías más o menos al momento que llegara esos precios de 3 ceros con 1 vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo aquí estamos viendo a Shiba Inu ahorita arriba con 4%, 4.2% estamos viendo ahorita mismo el precio de 4 ceros con 2.8, su market cap ha estado también arriba con 16.8 billones tiene un 85% de volumen, 641 millón de dólares, pero vamos a suponer que tienes una cantidad de 600 dólares tienes 600 dólares ahorita mismo invertido con Shiba Inu, ¿verdad? entonces ¿cuánto estarías haciendo al momento que llegue a esos precios altos? pasando su all time high, porque de seguro Shiba Inu también va a romper su all time high su precio más alto que ha tenido en toda la historia, que es más seguro de que sí lo rompa en este bull run vamos a ver o esperar, mejor dicho que empiece el halving de Bitcoin ya esperar todo este año para ver si en cualquier momento, en cualquier mes vamos a estar viendo ese nuevo precio alto que va a tener la moneda de Shiba Inu si tú estás dispuesto a detener cualquier cantidad hasta ese precio y acumulando también ahorita que tiene un precio mucho más bajo de 4 ceros con 2 que todavía está un precio más bajo si tú estás esperando ese precio de 3 ceros con 1 que es más seguro de que sí lo vamos a estar viendo, pero va a tomar también un poquito de tiempo yo creo que posiblemente pase en este año, si no llega a pasar en este año tal vez estemos más cerca de que rompa su all time high este año y para el próximo año tal vez estemos en 3 ceros con 1 dependiendo como vaya a surgir el mercado cripto ahorita mismo 600 dólares te daría una cantidad más o menos de 21 21 millón de monedas te daría ahorita mismo de Shiba Inu como estamos viendo ahorita mismo sus gráficas pues estamos viendo ahorita verde, verde en la mayoría en las últimas 24 horas se ha mantenido en verde la moneda pero vamos a lo que vamos déjame saber el comentario de aquí abajo si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue a los 3 ceros con 1 si tú eres esos inversionistas que estás esperando esos precios altos compraste a lo bajo y quieres vender a lo alto estás pensando como piensan los millonarios y los ricos compran a un precio bajo y esperan a un precio alto para vender sus monedas o vender posiciones no tienes que vender toda dependiendo cuánto tú estés haciendo quieres sacar o quieres generar entonces ya eso depende de título la única persona que vas a decidir qué movimiento y a qué precio tú vas a estar vendiendo tus posiciones pero 600 dólares si tú tienes 21 millón de monedas de Shiba Inu al momento que llegue a los 3 ceros con 1 vamos a suponer 3 ceros con 1 estarías haciendo 2100 dólares o sea estarías haciendo muchísimo, muchísimo casi estarías haciendo unos 1400 dólares más de valor ahí con la moneda o sea no tiene nada de malo estarías haciendo más o menos una cantidad de estarías haciendo 3.5 veces más de lo que tú hayas invertido pero no está nada mal verdad no está nada mal todo depende si tú estás dispuesto a detener a esos precios ya lo que estamos viendo ahorita mismo con la moneda ya que ahorita mismo pues lo que está pasando aquí mismo en TwitterX hay mucha noticia aquí mismo de todo lo que está pasando con las monedas todo lo que está pasando en el mundo de las cripto Dogecoin y también Bitcoin están haciendo historia Shiba Inu también a Skyrocket 60% en su burn rate o sea que se están quemando algo de monedas siguen quemando todavía monedas de Shiba Inu aquí estamos viendo también a la persona que estuvo comentando sobre al que se hizo millonario diciendo que compraran Bitcoin a un dólar en esos tiempos y también pues ha mencionado también a Shiba Inu que él posee también Shiba Inu para esos precios altos o sea que estamos esperando también todos esos precios aquí mismo para que empiece a subirse a un precio mucho más alto así que vamos a esperar todo eso pero lo más importante es que si tú estás deteniendo a esos precios de 3 ceros con 1 no importa cuánto tiempo se tome pero ese precio es un clave para muchos de nosotros vas a estar haciendo buenas ganancias y si estás comprando todavía con este precio de 4 ceros con 2 y en adelante antes de que llegue a los 3 ceros con 1 de todos modos vas a ver también ganancias si compraste moneda cuando estábamos entre los 5 ceros con 4, 5, 6, 7, 8, 9 que estábamos con un nivel de 5 ceros vas a hacer mucho más de todos modos amigos déjame hacer un comentario de aquí abajo si tú eres holder y vas a esperar a ese precio y déjame saber también cuánto estarías haciendo si llega a ese precio de 3 ceros con 1 déjame hacer un comentario de aquí abajo que vamos a estar leyendo también sus comentarios y más adelante nos vamos a enlazar en vivo para analizar algunas de las criptomonedas y nuevas criptomonedas que se están listando aquí en CoinMarketCap así que regresamos a un nuevo amigo no te vayas porque venimos con mucho mucho más gracias por ver el video